Gua Uh Ese le busca Y no haces nada, guardaste rencor Y tampoco que pienses tu que yo fui el perdeón Si sabía que en esto jamás se pasaron long Pero nunca tu sentiste mi amor Sabes que te amé, te juro que te amé Pero tu me fallaste y tu fallo, yo superé Que no venga suplicando que te perdona otra vez Sé el amor que sentía por ti, arromate Dime cómo lo hiciste Amiga, mamé, corta ese año que me hiciste Mi corazón partiste Ese es mi pedazo Y mi sentimiento lo rompiste Yo no me rompiste en un pedazo Yo no voy a hacer ni un papelazo Y se sintió como si fuera un palazo Te amo a pintar pero paso a paso Voy a superarte y voy a buscarme Otra que me quiere y que sepa mamé Esta fin del mundo voy a buscarla Ahora que jamás pueda dispararme Te juro que también Te juro que también Pero tú me fallaste y tu fallo, yo superé No venga suplicando que te perdona otra vez Que la mosca que sentía por ti, yo lo maté Dime cómo lo hiciste Amiga, cambiame Con tus sueños que me hiciste Con tus sueños que me hiciste Mi corazón partiste Ese es mi pedazo Y mi sentimiento lo rompiste Ey, 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 ey Dime cómo lo hiciste Amiga, cambiame Con tus sueños que me hiciste Mi corazón partiste Ese es mi pedazo Y mi pedazo Y mis sentimiento lo rompiste Ay, eh, ey, ey Te amo pa allá Mi corazón partiste Mi corazón partiste Y mi sentimiento lo rompiste Amiga, cambiame Con tus sueños que me hiciste Mi corazón partiste Ese es mi pedazo Y mis sentimiento lo rompiste Estudio Clave Oye, es fan, es foca, es supremo, esta gente tiene que coger los remos, se fue. Ey, Dacia el primero. Ey, ey. No se metan con nosotros, gallajeros. Lo dice. Ustedes no están pa' la pelea.